Esta mañana, a los 51 años, falleció el periodista, escritor, columnista y cineasta Ernesto Macausland, quien desde el 2010 se desempeñaba como editor general del Heraldo de Barranquilla. Macausland nació en 1961 y comenzó su carrera periodística a los 18 años en 1982 en el periódico El Heraldo, desde donde con mucha dedicación trazó una carrera llena de éxitos, dedicándose especialmente a las crónicas en prensa escrita, radio y televisión, desde donde mostró un especial interés por la política, orden público, deportes, música y cine. En sus crónicas siempre resaltó el lado humano de los cientos de personajes a los que él entrevistó y sobre todo se convirtió en un viajero que buscaba el lado asombroso y lo mejor de Colombia o el mundo. Fue ganador de 17 premios de periodismo, este año fue merecedor del premio Simón Bolívar a la vida y obra, época en la que su salud empezaba a empeorarse. Como escritor fue autor de varios libros como las crónicas Macausland, Escarlata, El alma del acordeón, antología de grandes reportajes colombianos, entre otros. Pero su inquietud por el cine lo llevó a crear la casa productora La esquina del cine y dirigió varias películas entre las que se destacan El último carnaval y El pargo rojo. Espere esta y otras noticias en nuestra emisión de las 6 y 30 de la tarde.